Tercer juego de preparación para el conjunto de Necaxa, esta vez de visita en el Estadio Nou Camp de León ante la fiera dirigida por Nacho Ambriz. El partido se pactó a cuatro tiempos de 30 minutos, donde el primero de ellos los Esmeraldas se pusieron en ventaja con anotación del chileno Jan Meneses. Para el siguiente periodo los locales volvieron a ser de las suyas, ahora por conducto de Jairo Moreno. Posteriormente para el tercer tiempo fueron Leo Ramos y David Ramírez los anotadores, mientras que en la última parte nuevamente el argentino Ramos, pero ahora desde los 11 pasos, liquidó el juego endosando un 5 por 0 final. Si bien son partidos de preparación y de cierta forma típicos por la dinámica y estructura en que se juegan, no dejan de ser una llamada de atención tanto para los que estarán conformando el cuadro titular de los rayos, como para aquellos que buscan sumar minutos a fin de contar para el cuerpo técnico encabezado por Alfonso Sosa, quien tras este resultado tendrá muchas situaciones que resolver previo a las dos semanas restantes para el arranque de la apertura 2020. Cabe destacar que al momento los de Aguascalientes han realizado tres ejercicios de pretemporada, uno ante Gallos Blancos de Querétaro donde obtuvieron una victoria de 2 por 1 y luego la derrota contra Atlético de San Luis de 1-2, además de este último duelo, por lo cual todavía se espera que Necaxa tenga un ejercicio más, con rival por definir. ¡Gracias! ¡Gracias!